Monseñor Leonidas Proaño, el taita de los indígenas. Creo en mis dioses, creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad. El Monseñor Ecuadoriano Leonidas Proaño nació el 29 de enero de 1910 en la parroquia San Antonio de Ibarra. En 1930, teniendo 20 años de edad, el Monseñor Leonidas Proaño ingresa al Seminario Mayor San José de Quito para estudiar filosofía y teología, siendo nombrado sacerdote el 4 de junio de 1936. Aprendió de sus padres el amor hacia los pobres, particularmente de los indígenas. El 26 de mayo de 1954, se consagró obispo de la diócesis de Bolívar, provincia de Chimborazo. En 1956, el Monseñor Leonidas Proaño, al constatar que la diócesis que dirigía poseía extensas propiedades, decidió entregárselas a los indígenas que habían sido despojados de sus tierras. Visten de negro o de gris en algunas comunidades. El acento de su voz parece un lamento. Miran como perros maltratados. Viven, señor, como viven. En 1962, funda las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, encaminadas a realizar programas para la alfabetización, educación y evangelización de los pueblos indígenas. En 1985, el Papa Juan Pablo II, por petición de los indígenas, lo designa obispo de indios. En ese mismo año, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana lo designó presidente del Departamento de Pastoral Indígena del Ecuador. Trabajó como obispo incansablemente, con decisión y dinamismo durante 31 años. Explotado sin misericordia por los grandes millonarios de la provincia, quienes después de vender sus cosechas, se largan a Quito o a Guayaquil, a las grandes ciudades de América o de Europa, a malgastar el dinero exprimido de ese miserable estropaco que es el indio de Chimborazo. En 1986, el Monseñor Leonidas Proaño recibe en Estados Unidos el Premio Rotko por la Paz y tres años más tarde, en Austria, el Premio Bruno Kreisky por la Defensa de los Derechos Humanos. Antes de su muerte, crea la Fundación Pueblo Indio del Ecuador. El Monseñor Leonidas Proaño fallece el 31 de agosto de 1988 en la ciudad de Quito. El Monseñor Leonidas Proaño